buenas hoy os traigo una reseña de un preciosísimo álbum ilustrado infantil se trata del extraordinario viaje de prudence de charlotte gastaut de sm me apetecía mucho hablaros de este álbum ilustrado que yo creo que no es muy conocido pero la verdad es que creo que se debería conocer más porque es una belleza es un álbum ilustrado prácticamente mudo tiene muy pocas palabras solamente al inicio y al final pero es una historia preciosa lo primero que os tengo que decir que está recomendado a partir de seis años y yo sí creo que también puedo decir que está recomendado para esa edad porque ahora os contaré de qué va y en el fondo a mí lo que me gustó son los dibujos es un deleite para la vista es un viaje extraordinario de esta pequeña niña y de qué va cuando muchas veces cuando veo algunos ilustrados si son educativos pues me parece bien si tienen algún tipo de moraleja en este caso no se trata de un libro didáctico ni se trata de un libro que tenga una moraleja sencillamente es un paseo por la imaginación de esta niña y es algo maravilloso y yo creo que a veces también tenemos que dejar que los niños tengan libros de estas características no libros sólo que sean educativos o con una moraleja o con un trasfondo muy profundo yo creo que a veces que tienen que ser libros soñadores libros que te hagan soñar y este es uno de estos libros por eso me gustó lo conseguí de segunda mano no ya digo que no lo conocía ya os he dicho muchas veces que me encanta pasearme por librerías pero también me encanta pasearme por librerías de segunda mano por rastros librerías de lance me encanta y el hecho de poder encontrarme este además ya me llamó enseguida la atención la portada es muy llamativa y enseguida que lo abrí ahora luego os lo enseñaré dije para mi colección y de qué va pues va de prudence están tranquilamente en su cuarto viendo el dibujo de su cuarto ya te puedes imaginar que es una niña con una imaginación muy grande que se nota que juega sola y que tiene un mundo interior muy rico tiene cosas colgadas tiene unos muñecos tiene tal y se ve como la están llamando prudence tienes que bajar ya prudence ven ya aquí prudence haces total pues se va viendo esto que os digo del único texto que hay es una lámina entera ahora os enseñaré luego la enseñaré mejor pero para que la veáis una lámina entera de prudence dónde estás prudence qué haces prudence deberías hacer esto prudence no deberías hacer esto en el fondo como es la sensación prudence está aquí y es esa sensación de agobio que yo creo que todos hemos sentido cuando hemos sido niños cuando te quieren a lo mejor decir algo o quieren que hagas algo o te quieren prohibir algo porque a todos nos ha pasado entonces ese sentimiento de niño de me estás diciendo un montón de cosas me estás diciendo que no haga esto que haga aquello que me porte así que me portas a que me tengo que portar que tengo que hacer todo entonces en el momento que a prudence le pasa eso poco a poco ella se mete en su mundo y hace un viaje maravilloso por su imaginación todo el libro es su imaginación como va paseando a lo mejor por un por un bosque como se está bañando como ven sirenas como vuela como hay de animales exóticos como se pasea bajo la lluvia porque es algo maravilloso entonces es un viaje maravilloso por su imaginación hasta que se acaba el libro que le dicen prudence que nos tenemos que ir ya y se va diciéndole a todos sus sueños a toda esa imaginación que se porten bien en su cuarto me parece precioso me parece precioso por lo que os digo yo creo que todos tenemos un niño en mi caso yo tengo una niña dentro y este libro me devolvió esos momentos en los que estás jugando contigo mismo estás tú solo y estás jugando haces tus juegos y estás dentro de tu maravilloso mundo imaginario donde te estás imaginando mil cosas porque a lo mejor te están diciendo algo que no te gusta o te están riñendo o por cualquier cosa entonces me parece me parece muy bonito y yo creo que lo tengan los niños lo que os digo a partir de seis años pero es que incluso si os gusta para los adultos también estarían muy bien a mí me encanta y me gustaría enseñaros un poquito más para que lo veáis por dentro además está tiene una muy buena calidad aparte de ser de tapadura a medida que vas pasando tiene pequeños unos agujeros unos orificios diferente tipo de papel tiene es una edición muy 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 cuidada que ayuda también a cuando estás paseándote por ese viaje que está haciendo por la imaginación de prudence puedes ver muchas más cosas es precioso venir conmigo yo os lo enseño bueno ya estamos aquí cerquita para que lo veáis como os digo es un tomo de tapadura es un tomo muy finito pero la verdad es que es maravilloso el extraordinario viaje de prudence como os digo hay pocas palabras mirar prudence está en su cuarto dibujando con sus cosas sus juguetes su habitación que es su espacio y ya le empiezan a decir prudence estás lista vamos y eso es lo que os dicho te estoy llamando me oyes vienes ya lo has dejado ordena tu habitación date prisa prudence dónde estás me estás oyendo portate bien hija pura tal todo eso y prudence que está en su mundo poco a poco está pensando si sigue muy bien que sus órdenes tal y ella empieza ya a pensar en sus cosas poco a poco poco a poco y ya empieza a hacer su viaje mirar lo que os decía que cada lámina está vinculada con la siguiente empieza con un maravilloso viaje a las nubes donde obviamente puede volar yo creo que todos hemos soñado con volar alguna vez hasta que llega a un precioso bosque donde se está comiendo unas frutas deliciosas una jungla donde ve muchísimos animales y empieza a encontrarse otros animales a junglas se está durmiendo hasta que llega a un sitio donde se puede bañar mira qué bonita es otro tipo de lámina con una transparencia donde ella se va a bañar se encuentra con sirenas y con todo otro tipo de animales marinos después de bañarse ya se está haciendo un poquito tarde y saluda a la luna hasta que empieza a llover mirar que esta imagen me encanta mirar cómo disfruta de la lluvia esto a mí también me gusta me encanta pasearme bajo la lluvia esta para mí es muy especial este dibujo como vuelve a estar por la jungla que sigue paseándose se encuentran muchos animales muchos seres que veis ella está encantada con ellos a otro ser que la está abrazando de nieve y poco a poco se da cuenta que tiene que ir bajando y volver a su cuarto con todos sus amigos imaginarios y hasta que la avisa le dicen que nos vamos ya a pura y prudes les dice portaos bien y se va un álbum ilustrado precioso con muy pocas palabras pero que no las necesita si queréis conocer más del viaje de prudence comprarlo y espero que os guste y hasta luego y